¡Bienvenido a tu canal Inglés para tu Vida! Continuando con nuestras actividades de pronunciación, vamos a dedicar los siguientes videos a la pronunciación de los diferentes trabajos. Bienvenido a tu canal Inglés para tu Vida. Continuando con el tema de la pronunciación, vamos a dedicar los siguientes videos a la pronunciación de los trabajos o las ocupaciones en inglés. Ok, occupations, occupations or jobs. Let's go to number one. Let's repeat, account manager, account manager, un gerente contable. Account manager, I'm an account manager. Can you repeat, am, am, I'm an account manager, I'm an account manager. Number two, actor, actor, can you repeat, actor, actor, I'm an actor. I'm an actor, actor, I'm an actor. Actor cuando es masculino y cuando es femenino, actress. Can you repeat, actress, I'm an actress, I'm an actress, actress, I'm an actress. Very good. Artist. Can you repeat? Artist. Artist. I'm an artist. I'm an artist. Very good. Assistant manager. Assistant manager. I'm an assistant manager. Can you repeat? I'm an assistant manager. I'm an assistant manager. Very good. Baker. Let's repeat. Baker. Baker. I'm a baker. I'm a baker. Baker means panadero. O panadera. Barber. Barber. I'm a barber. I'm a barber. Can you repeat? Barber. Barber. I'm a barber. Antiguamente en la peluquería cuando solamente cortaban la barba y los bigotes o las patillas se les llamaba barber o barbero. Ahora ya es hairdresser porque incluye también el cabello y todo lo demás. Builder. Let's repeat. Builder. Builder. I'm a builder. I'm a builder. Builder. Constructor. Builder. Builder. I'm a builder. I'm a builder. Very good. Butcher. 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 Let's repeat. Butcher. I'm a butcher. I'm a butcher. Carnicero. Butcher. 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 I'm a butcher. The next. Can you repeat? Carpenter. 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 Let's repeat. Carpenter. I'm a carpenter. I'm a carpenter. Carpintero. Cleaner. 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 Can you repeat? Cleaner. Cleaner. I'm a cleaner. I'm a cleaner. La persona encargada de la limpieza. Cleaner. I'm a cleaner. Very good. Thank you very much for your attention. No olvides suscribirte a este canal Inglés para tu vida y nos vemos en el siguiente video con más ocupaciones para pronunciar. Bye.